Hola, hola, raza que nos está viendo amigo y a todo color, nos encontramos aquí en Guasal de Sinaloa, en una llantera, o sea, aquí con mi compa, el, 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 claro que sí, miren, guache nomad, que está haciendo mi compa, eh, después de agarrar unas chambas que, que tiene pendiente, de encajar llantas nuevas, o sea, los rines a montarlas, pues, está agarrando fuerza mi compa, miren, eh, el tontito le dice, miren, guache nomad, comiéndose unos deliciosos, tienen recién sacados de mangles, miren, y, y que le ponen, a ver, vale, comenta ahí, que le estás poniendo, de picante, ¿salsita qué? Salsa mariquera, es el gato parado, ahí nomad, ¿cómo la ves? A ver, vale, comenta, a ver, a ver, cómo está el rollo de tu negocio de, de llantas, rines, cómo está el rollo, a ver. Hay llantas de todo tipo, para cualquier carro, una de mis nuevas. O sea, y nuevas, y nuevas, y nuevas, gente, para aquellos que, que se sientan mal, que no, que no anden a gusto en su carro, miren, a ver, vale, vamos a pasarle para allá, de este, pues, se pueden venir, de hecho, se pueden venir a escoger el tipo de llanta que ustedes quieran, miren, por ejemplo, este que tiene siendo 15, ¿o qué? Rodado 15, rodado 15, ok, rodado 15, está más que nada como para aquel tipo de carro, para la troca, para las collagas, para todo, y estas, pues, para la cheroca, para aquellos que quieran ir y subirse, en los médanos, eh, con, o sea, paseándose, miren, aquí está el papelito, miren, todavía, son llantas nuevas, aquí con mi compa, el, vale, el vale, miren, aquí tenemos otro tipo de llanta más, o sea, más grande, esta, ¿no? Sí, más grande. Esta, ¿qué viene siendo? 15, pero grande. 15, grande, ¿y esa? Es 16, para camioneta grande. 16, ¿y? Ay, 17, es la más grande, esa. Para aquí, para la cuya, miren, está semi nueva. Mira, eh, semi nueva, también dice, para la tuya. Mira. No, pues, aquella, la que me vendiste, está nuevecita, eh. Es el pedo, porque duran mucho, ma. Duran mucho, no, pues, así, así es que ya están enterados para aquellos que quieran andar a gusto y confiado en sus carros. Véngase con mi compa, el vale, luego, luego de esta calle donde están los monos bichis, aquí, la glorieta, la, 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 la cárcel, de una marca que no puedo mencionar. Este, luego, luego del panteón, hacia allá, aquí está, mi compa, el vale, los espera. Y tiene, y tiene también, le voy a decir. ¿Entienden? Aquí, aquí el aparato este con esto los levanta. ¿Verdad? Si son flojos, también con esto los levanta. ¿Ah, huevo? ¿Eh? Pues, mira, a ver, pues, mira, mi compa, dale, echándose un delicioso pión. Y, pues, cómo de que no, yo voy a seguir abriéndole. A ver, ploder. ¿Eh? No van a comer. Lleguen, lléguenle. Lleguenle, lléguenle. Aprovechen. Mira, mira. Ah, pochi, pochi. Conclamado. Miren, nomás. Ple, ple, lléguenle, lléguenle. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Pero, ¿por qué lo dice así, pues? Miren, lo que va a botanear mi compa, el Vale, miren. Unos camarones. Unos camarones, pero estos son de granja. No son de mar. Ahorita, porque les comento, porque están vedados. Dame un limón. Un limón. A ver. Pájamela. Y los limones son recién cortados también, ¿eh, ploder? Del árbol. Sí, sí. Tengo una mata que, gracias a Dios, ay. ¿Cómo me está haciendo paros ahorita? ¿Eh? Voy a comerme un mango, un pico de gallo, como dicen luego, y luego, luego a cortar un limoncito. Mira, mira. Mira, mira, mira. Los trabajadores del Vale, miren. Les comento que todo un equipo, los plebes, aquí no van a andar conjugándonos, no, nada de eso. No, aquí con pavales, si les empieza a dar sueño a alguno de ellos, saca el chicote y lo despiertan caliente. Es caliente, es caliente. Mira. ¿Qué tal están las opciones? Elegante. ¿Elegante? Está bueno. Órale. Bien. Mira nomás. Un saludo, diles para los plebes. A ver, ¿para quién quieres mandar saludos, plebes? Hola, plebes. ¿Qué es? Eh, las plebitas, aquí en los... No, ahorita va a decir eso. Ah, es que va a dar un saludo para todos los de... A ver. Los de Mojolo. ¿Los de qué? Los de Mojolo. ¿De Mojolo? Ah, pues, saludazo para todas las razas de por allá de Mojolo. Saludazo, saludazo. ¿Y para quién más, plebes? ¿Para quién más allá? ¿Algunas personas que tengan por allá en el... Para el norte, o para el sur, o a ver, ¿para dónde? Eh. ¿Está bien, plebes? Mira. Mira nomás. Ah, voy a ir. Pótenlo, pótenlo. Ah. ¿Qué mal se asiste, Diego? Eh, no, hombre, con estos nombres. Van a desarmar las llantas de volar. Van a quitar de los rimel. Eh. Dura energía. Dura energía. Así está el rollo, gente. Para aquellos que quieran venir y cambiarle de rodado, o sea, de zapato a su carro. Así es que no lo duren en venir y echarse la vuelta acá con mi copa, el vale. Eh. A ver, a ver, su número al teléfono. 6, 8, 7, 140, 22, 70. 22, 70. Órale. Vamos a repetir para que la gente se dé cuenta bien de... Por si te... Les interesa a algunos unas llantitas ahorita. Para que te... Sí, para que te... Y va a haber descuento. Y va a haber descuento. Ay, ay, ay. Eso está bueno, eh. Ahorita porque... Pues está la cosa muy dura, pero... Aquí les va a hacer descuento, mi compa. A ver, vale. ¿Qué número es? Lo vamos a repetir. Es 6, 8, 7, 140, 22, 70. Órale, órale. Así es que ahí está. Ahí está el número de mi compa. Miren. Aquí, aquí es donde está ubicado mi compa. Mi compa, el vale. Así es que cuenta con llantas usadas y seminuevas. O sea, nuevas también de paquete. Para aquellos que quieran venir y andar a gusto. Mi compa, vale. Pues mi compa, vale. Aquí en Guasave, Sinaloa. La calle, ¿cómo se llama? Eucalipto. El localito. Eucalipto. Órale. Ahí está, pues. Bueno, desde aquí, desde Guasave, Sinaloa, nos vamos a despedir de usted. Nos vemos, nos despedimos. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Bye.